Muy buenas noches señoras y señores, me voy a subir al caballo de acero a la motocicleta. El último equipo en llegar a la meta correrá el riesgo en la competencia. Así lo pongo, la rima se alborota, a los deslavados les doy una paradota. Estoy demostrando con hechos, no con palabras, o con rimas, ¿verdad? Te quiero. Un huevo de la canasta, colocarlo en su boca y dar tres maromas de panda para llegar al otro extremo del escenario y tomar una tuerca. Y así lo pongo, yo siempre lo acomodo, nada más porque los amo, hombre, turbo para todos. ¡Ah, ya aprendió! ¿Te podría sacrificar por que ella siga? Sí. Juanito, tú eres una persona muy noble, en serio, no tienes necesidad de hacer esto. Pero yo no quiero que te vayas Juanito, no te vayas Juanito. A partir de este momento, la competencia se vuelve individual, ya no hay equipos. Y la competencia será individual en a las carreras por un viaje alrededor del mundo.